No contest, survival Uh, Asa tomando el control del edge Sí, y ese fair puede confirmar bastante bien Sí, el backer, el backer definitivamente No deja, no deja regresar a maurice Uh, logra conectar un forward switch Uh, estamos en situación de four stock Asa con solo 90% de porcentaje Y mauricio logra tomar el primer stock de Asa Y sí, así termina el primer match a favor de Asa Tomándolo bastante, de una manera bastante convincente Con tres stocks Y para aquellos que no crean, maurice es un jugador bastante bueno Claro que, bueno, para el nivel de Asa es bastante alto Uh, Asa, Asa en situación de Uh, ho, 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 ho Y ese fair que logra hacerle un stay spike al fox de mauricio Uh, y mauricio empezando a conectar doble upper, backer Muy buen falling upper, muy buen forward Uy, trata de conectar un off smash Pero el DI de Asa bastante bueno Se escapa Uh, hu, ho, ho Oh, el fair que logra conectar Y termina con el segundo stock de mauricio Sí, mauricio termina con el primer stock de Asa Con tan solo 19% en su segundo stock Uh, ambos jugadores en el arbolito de Pokémon Stadium Uy, mauricio en una situación complicada Parece que Asa va a tomar el control del edge Y sí, confirma con un backer bastante bien Parece que mauricio va a... Va a esperarlo Sí, va a esperarlo Y... Pero Asa, Asa trata de entrar Y solo se encuentra con un grab que lleva upper Uy, ese backer que no logra conectar Y pone a Mauricio en una situación complicada de nuevo Qué buen power, sí Sí Uy, y sí Parece que esto confirmará el segundo match de Asa Terminan 2-0 2-0 Y también es el segundo match de Asa 2-0 6-0 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 8-0 9-0 7-0